El 2024 está terminando por todo lo alto para Demet Özdemir. La estrella turca ha emprendido su primer proyecto cinematográfico de la temporada Otoño-Invierno. La película, que lleva por título Sinler Induguno, que se traduciría como Boda de Genios, será presentada en festivales internacionales, bajo la dirección de Ferit Karan. El rodaje comenzó en octubre, con las primeras lecturas de guión. Además, queda pendiente una segunda producción que Demet Özdemir podría rodar el próximo año, con la expectativa de su estreno en 2025. Sin duda, se avecinan meses prometedores para esta aclamada actriz otomana. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. En esta nueva aventura cinematográfica, Demet Özdemir no estará sola. Ilan Sen, quien compartirá protagonismo con ella, interpretará a su hermano. Esta es una historia que explorará la complejidad de las relaciones familiares a lo largo de tres generaciones. La filmación ha tenido lugar en Erzincan, una ciudad situada al este de Turquía. Se ubica en la falla del norte de Anatolia, una de las zonas sísmicamente más activas del país. Este lugar fue escenario de un devastador terremoto el 26 de diciembre de 1939, que cobró la vida de 39.000 personas, dejando una huella imborrable en su historia. La fecha de estreno de Sinler Induguno está prevista para este mismo invierno europeo. Ilan Sen, el actor que acompaña a Demet en esta producción, nació en diciembre de 1987 en Bulgaria. Se trasladó a Turquía con su familia cuando tenía sólo dos años. Después de finalizar sus estudios en la primaria y secundaria, el intérprete se decantó por la ingeniería, graduándose en el Departamento de Ingeniería Civil, de la Universidad Técnica de Yildiz. Una carrera que compaginó trabajando como modelo desde que tenía 17 años. Ahora compartirá créditos con Demetos Demir. Ser modelo lo llevó a participar en el certamen de Mejor Modelo de Turquía, en 2008, pero terminó ganando al Mejor Modelo de Traje de Baño. De todas maneras, no quiso quedarse con la espina de no haber ganado, por lo que volvió a presentarse al concurso en 2009, donde obtuvo el primer puesto. Una victoria que lo llevó a representar a Turquía en el certamen de Mejor Modelo del Mundo, en dicho año, siendo nombrado como el Mejor Modelo de Europa. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de esta nueva ficción de Demetos Demir y del actor que la acompaña. Saludos.